Muchísimas gracias compañeros en estudio y nos encontramos excelentes, contentos y motivados porque el BIME está en HCH Y nos hemos venido hasta Juticalpa, Olancho, Fedeicom 2019, la alegría, carnaval, color Carla, sin duda alguna Nosotros dándole cobertura a cada uno de los eventos principales que dan a demostrar que HCH está en todos lados, Carla Así es y nosotros estamos viviendo un excelente ambiente, ya está el desfile de carrozas aquí en Fedeicom 2019 en Juticalpa, Olancho Y nosotros estamos pasando de lo mejor, disfrutando de este excelente ambiente porque HCH siempre se hace presente en cualquier evento que hay en distintas partes del país Por supuesto y acá están los chicos de Ficosa ya con nosotros bailando, Carlita, vamos a disfrutar porque esto es un carnaval La gente compartiendo con nosotros acá en este grandioso carnaval, color alegría, el BIME está en HCH Televisión Digital Y vénganse ustedes porque nosotros vamos a gozar con los chicos de Ficosa que se encuentran con nosotros Vean qué movimiento, Carlita, vamos a ver, demuestra de qué estás hecha hoy acá en Fedeicom 2019 Con Ficosa esta Navidad tus remesas te regalan efectivo, solo tienes que cobrar tus remesas en este mes de diciembre en las agencias Ficosa, los puntos o billetera tengo Y podrás participar en sorteos semanales de hasta 10 mil empiras, cobras tus remesas con Ficosa y podrás ser uno de los ganadores Ficosa siempre un paso adelante, alegría, color, ay, 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 la canción de Entraleras Estamos motivados, a ver chicos, me regalan una bulla Y con este fabuloso contacto retornamos hasta Estudios Principales recortándole que nos vamos a mantener activos en esta zona Brindándole contactos hoy acá porque el BIME está en HCH Televisión Digital Carla, contentos, nos despedimos para que todo el mundo vea que la estamos pasando súper bien Así es, contentos y felices y nosotros con este contacto volvemos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital